Bueno, y seguimos en Puerto Pirámides. Junto a mí, Mario Gada. Mario, bueno, es guía de Mountain Bike y nos va a contar, bueno, todas las actividades que se pueden desarrollar aquí en Puerto Pirámides, porque Puerto Pirámides no es solamente ballenas, ¿no es cierto, Mario? ¿Cómo te va? Hola, bien. Como vos decís, Pirámides, aparte de ser un lugar donde se hace avistaje de ballenas, es un lugar que, por la geografía que nos presenta, se pueden desarrollar otro tipo de actividades, como por ejemplo, mountain bike, kayak, cabalgatas, buceo, son todas actividades que están relacionadas con la naturaleza, con una forma diferente de sentir un lugar, de conocerlo, y bueno, nada, la idea es que la gente venga a Pirámides a conocer de una manera diferente y quedarse más días. Bueno, por supuesto que todas estas actividades se pueden desarrollar tanto en invierno como en verano. Seguro, seguro, porque la gente que le gusta disfrutar de la naturaleza no tiene ningún problema en equiparse. Acá, por ejemplo, en la actividad de mountain bike, yo cuento con equipamiento acorde a la temporada. Entonces vos podés venir en invierno y hacer una excursión de seis horas y no pasar frío, en buceo lo mismo, en kayak igual. O sea, está el lugar preparado para recibir gente en verano o invierno y poder desarrollar la actividad de una manera cómoda, confortable, con todo el equipamiento adecuado. Bueno, y si bien vos nombraste muchas actividades que se pueden desarrollar, ¿tu especialidad cuál es? Mi especialidad es las excursiones guiadas en mountain bike. Salimos de acá de Pirámides y, bueno, hacemos excursiones de cuatro horas, de seis horas, de día entero y a veces de dos días, con pernoctes a veces en alguna playa o acá en Pirámides mismo. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Conocer el lugar de una manera diferente. ¿Cómo? Teniendo el contacto con las plantas, con la arena, con los animales. Con la naturaleza. Con la naturaleza. Acá tenemos ballenas, guanacos, maras, zorros, liebres. Y en una travesía de cuatro horas o de seis horas vos podés cruzarte con toda esa fauna. Es un lugar increíble. Bueno, bien, entonces, Pirámides no es solamente ballenas. Se pueden desarrollar muchas actividades. Mario ya los ha invitado y nosotros hacemos lo mismo. Vengan a Puerto Pirámides, que no es solamente un lugar para pasar un día. Pueden quedarse dos o tres días más y desarrollar todas estas actividades que Mario nos contó. Puerto Pirámides tiene otro costado. Tiene su lado artístico, cultural. ¿Cómo te va, Alicia? Qué lindo que nos vengan a visitar. Sabemos que vos tenés una técnica de pintura muy especial. Contanos acerca de ello. Sí, mi técnica es, como estoy acá cerca de la playa, ¿qué puedo agarrar? Las algas, entonces, hace ya casi 38 años que hago cuadros con algas. ¿Qué son los cuadros con algas, me vas a decir ahora? Suena muy raro, sí. Suena raro. Bueno, ¿cómo son los cuadros con algas? Es como si fuera de cuidado, como si fuera una cerámica. Y, bueno, la pregunta surge naturalmente. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo surgió la idea de esta técnica? Bueno, la idea, ya te digo, hace ya 40 años que acá vivo en Pirámides. Y, bueno, una vez fui a Caleta Valdés y Punta Delgada. Y ahí en esa zona, que es mar abierto, unas algas muy bonitas. Agarré, me las puse en una bolsita, vine acá a casa. Fui, las dejé en el lavadero y, bueno, después de unos 10 días, me acordé que había ido a Punta Delgada y encontré algas, algo lindo. ¿Qué pasó? Y, bueno, este aquí que estaban todas pegadas sobre el vidrio. Entonces dije, bueno, acá se puede hacer algo. Y, bueno, ya después de tantos años, ya sé qué algas me sirven, qué época me sirve, porque ya te digo, bueno, esto es un trabajo que no lo puedo hacer todos los años. Todo el año, trabajo nada más que dos meses al año, porque es como las plantas, las plantas no siempre tienen flores. El mar tampoco tira tantas algas. Y las mejores algas son de septiembre a octubre. Así que tengo dos meses para que la musa inspiradora venga hacia mí y yo hago los cuantos con algas. Así que trabajás solo dos meses al año. Dos meses al año, sí. Sos una medio pionera desde muchos años que estás acá. ¿Cómo era Puerto Pirámides en los inicios, cuando vos llegaste? Mirá, no había luz, televisión, no había estas conexiones que hay ahora con internet, nada. Era una equidad total. Lo único que se escuchaba es el viento y un poco las ballenas. ¿Por qué digo un poco las ballenas? Porque había pocas ballenas en aquella época. Ahora ya con la protección y todo hay muchas ballenas. La gente venía acá a disfrutar y como ahora viene a disfrutar de la naturaleza. Yo también disfruto de la naturaleza cuando voy a la playa, recojo a las algas, escucho a las ballenas, veo a la gente que viene. Y dije, bueno, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Seguir viviendo en Pirámides. Alicia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Y bueno, las puertas de Pirámides están abiertas y es un patrimonio de la humanidad y la tenemos acá en la Argentina que tiene que venir todo el mundo. Bueno, ya saben, cuando lleguen a Pirámides, lo único que tienen que hacer es preguntar por Alicia, la artista plástica, y cualquiera les va a decir dónde vive, dónde está, para que vengan y conozcan su técnica y sus cuadros. Así que, de nuevo, muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes.